Colpensiones está en el ojo del huracán. Esto luego de que la Contraloría General de la República revelara irregularidades que afectan a sus beneficiarios. El plan de mejoramiento presentado por Colpensiones es inefectivo en un 47%, es decir, en 14 de las 30 acciones de mejora desarrolladas según el cronograma propuesto por la entidad. Y es que luego de una auditoría del ente de control a la administradora colombiana de pensiones en el 2022, Colpensiones se había comprometido a corregir los 10 hallazgos administrativos alertados por este ente. Persisten falencias muy importantes para los usuarios como por ejemplo la falta de expedientes del extinto Instituto de Seguros Sociales que involucra procesos judiciales, sentencias y tutelas, así como registros faltantes de conciliaciones de embargos judiciales por 16.485 millones. Asimismo, el órgano de control habría evidenciado el incumplimiento en términos de ley para el pago de pensiones. 11.473 colombianos se vieron afectados por la falta de reconocimiento oportuno de su pensión. Según la Contraloría General de la República, Colpensiones ya había recibido el llamado de atención luego de una auditoría en el 2022 por hallazgos que vienen desde los años 2014, 2017 y 2021.